Mientras que Fairy Tail disfruta de su arribo a Latinoamérica con doblaje latino, hoy hablaremos sobre su homólogo espacial. Eden Zero es un anime que empezó con el rótulo de Fairy Tail espacial, pero que en este vídeo veremos las razones del por qué eso es más falso que una buena adaptación de Tokyo Ghoul. Comencemos. Shiki es un humano que vive en un planeta con robots hasta conocer a Rebecca y su gato Happy, con quienes emprenderá un impresionante viaje por todo el cosmos para encontrar a Madre, un ser muy poderoso, algo sencillo en palabras pero peligroso en acciones. La historia, el apartado técnico y el doblaje sacan cara por Eden Zero. La historia cumple con todo lo visto en Fairy Tail, un grupo de personas que se conocen, no se llevan bien pero conforme viajan de lugar en lugar se convierten en una familia. Ya saben las cosas genéricas de Shonen, ello se complementa con buena música, ambientes increíbles y un buen diseño de personaje similar al de Fairy Tail con ligeras diferencias, algo común en obras de un mismo autor, aunque aquí son muy notorios. Si a ello le sumas un doblaje con voces que se adaptan al personaje y de hecho los hacen entrañables, la cosa solo mejora. El doblaje se hizo en Chile y destaco las voces de los protagonistas. Felipe Vidal nos da una grata interpretación de Shiki, similar a lo visto en su papel de Bieber en palabras que burbujean como un refresco. Cixnalli Villalba nos da una tierna interpretación de Rebecca, ni qué decir de Lucía Suárez y Bersabe Gutiérrez como Happy y Pino respectivamente. Sus voces son simplemente kawaii en todo el sentido de la palabra. Mario Vargas supo sacarle provecho a su rol de Wiz, dándonos una voz que se adecua a los gestos pervertidos y serios del personaje. Algo similar ocurre con Gigliora Mariangel, dándonos una voz encantadora bajo la piel de la waifu o Mura. El hecho de ser un cast relativamente nuevo en el anime sale a su favor, ya que le da frescura a la serie. Destaco también que se respetan las pronunciaciones en inglés de palabras como el Eder y demás elementos característicos en esta historia. Retomando a la narrativa, a diferencia de Fairy Tail, Eden Zero destaca por tener sus arcos bien estructurados y que cada uno desarrolle a un determinado personaje, algo similar a Black Clover y que se nota mucho en el manga. Aunque esto último lo dejaré para el final. Asimismo, no se siente una saturación de personajes o momentos random como si se ve en trabajos previos de Mashima, lo cual se agradece. Para hacer una obra de Mashima, este anime destaca por su ausencia de Echi, lo cual se agradece. Incluso su narrativa, como ya mencioné, está mejor estructurada que Fairy Tail. No obstante, el desperfecto aquí es que los últimos arcos se sienten muy reducidos, al menos para mí. Y esto se debe a que tanto el arco de Digitalis como el de la madre de Omura tenían que ir contra el tiempo, dado a que el anime solo contó con 25 episodios para adaptar una considerable cantidad de capítulos del manga. Pero aprecio que con todo esto y la muerte de su director de animación, la serie haya conseguido mantenerse e incluso consiguió que varias personas que la consideraban una copia de Fairy Tail dejaran de concebirla como tal, al menos en pequeño grado. Otro aspecto negativo sería que la animación no tiene muchos elementos destacables como escenarios muy detallados o sorprendentes como lo visto en animes de Wit Studio o Ufotable. Tampoco saca a flote sus escenarios como algunos animes de Troika y eso que en el manga estos escenarios si son memorables. No tengo ganas de alargar el video, así que de 1 al 10, Eden Zero obtiene un merecidísimo 6. No será la mejor obra de Mashima, aunque las anteriores tampoco es que sean la gran cosa, pero al menos aprecio que esta historia si difiere de las anteriores en la narrativa ya que si sientes una conexión verídica con los personajes. Entendemos su viaje y créanme cuando les digo que estos arcos tendrán mucho más sentido en la segunda temporada a pesar de lo que mencioné. Y sí, le confirmaron una segunda temporada a Eden Zero. Quienes están al día con el manga saben a lo que me refiero con lo de los arcos, de ahí a que yo se arrasio a no considerar a Eden Zero como una copia. Claro que el anime falla en algunos elementos, pero como sé que ustedes son más criteriosos que yo, se habrán dado cuenta de que estos son elementos muy subjetivos y que pueden pasarse por alto, así que les toca a ustedes. ¿Qué opinan de este anime? ¿Creen que es bueno o solo otro anime más del momento? Dejen sus impresiones en comentarios que los leeré con gusto. Sin más que acotar me despido, no olviden likear el video, compartirlo y suscribirse al canal para que YouTube recomiende el canal. Síganme en redes sociales para más contenido. Este fue su amigo San Leonardo y nos vemos hasta la próxima.